Saludos Para yo tenerla, también recordarla Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti, yo te quiero a ti, solita a ti Junto con mi amada, yo la paso bien Junto con mi amada, yo la paso bien Cuando estoy con ella, me la quiero comer Cuando estoy con ella, me la quiero comer Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti, yo te quiero a ti, solita a ti ¡ library!! ¡Hey! Cuando ella sale, me va caminando Cuando ella sale, me va caminando Ay, se vicodito a la frente Me quedo mirando, todita a la frente Me quedo mirando Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Solita a ti, yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti, yo te quiero a ti, solita... Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti, yo te quiero a ti Solita a ti Y te dije que, tu sabor, para ti ¡Queruidotis! Sí, 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 sí ¡Queruanda! ¡Oh, tengo! La nueva innovación En el rancho acuático, DJLU Y si quieres saber si tengo swing, ven que tengo popón Entre boca chica y la caleta, compañero ¡Queruidotis! ¡Queruidotis! Un swing, swing, swing ¡Queruidotis! 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 Así tiene ese gafo la cachaza y la caradura De decir que tiene mambo ¡Y esto que es esto! ¡Queruidotis! 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 ¡Ciobaro Show! ¡Te gusta eso! ¡A rubrieta! ¡Queruidotis! ¡Sube! ¡Sube! ¡Chopkingado! ¡Manuel Rodríguez! Muchísimas gracias Señores buenas tardes para todos